¿Cómo están? Qué bueno que siguen conmigo y que no me han abandonado. Apenas estamos empezando, así es que eso es bueno. Bien, entonces, la vez pasada vimos qué es la biología, vimos que estudia la vida, pero más que la vida, su objeto de estudio son los seres vivos. Por eso necesitamos pensar cuáles son las características de los seres vivos. Y como vimos en el blog, les pedí que participaran, parece que es muy intuitivo, parece que es fácil. Y a algunos de ustedes le atinaron, no todos, por ejemplo, estos que estoy señalando, déjenme por aquí, estos que estoy señalando con las flechitas, pues sí son seres vivos y todos los demás no. Es decir, esta no, el agua no, la vela no, el pósil no. No, sin embargo, me han dicho que como el agua es vida, en otras ocasiones, pues por eso está vivo. Y como la llama se mueve, pues por eso está vivo. Como este parece un animal, por eso está vivo, etc. Entonces, en realidad tenemos ideas muy diferentes de lo que es vida y a veces no siempre son tan adecuadas. Entonces, los biólogos han definido las características de los seres vivos como estas que están aquí y que vamos a ver una por una, ¿no? Que es una estructura basada en al menos una célula, irritabilidad, homeostasis, metabolismo, reproducción, adaptación, evolución y desarrollo. Les voy a pedir que revisen cada una de ellas y que anoten en su cuaderno las definiciones porque vamos a hacer un ejercicio para estudiar sobre esto. Entonces, en cuanto a la estructura, la estructura de los seres vivos es compleja y es organizada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros vemos un, aquí tengo en esta imagen, un cristal de cloruro de sodio y podemos ver que está muy organizado. Está muy organizado, pero es muy sencillo. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en un hielo también, es muy organizado, pero es muy sencillo. Está formado solamente en moléculas de agua. Si nosotros disolvemos ese cloruro de sodio en agua, pues se vuelve más complejo. Y si nosotros hacemos un licuado, es mucho más complejo, pero no es organizado. Los seres vivos, como vimos en la parte de niveles de organización, somos muy complejos y muy organizados. Incluso una sola célula, vaya la membrana, ya era muy complejo. Y aquí estamos viendo que los seres vivos entonces están formados por al menos una célula. Esto que estamos viendo en la imagen es una amíba, que ya es un organismo, es un individuo y está formado de una sola célula. Estas que luego nos hacen daño. Y esto que estamos viendo aquí es un tejido epitelial, es decir, es parte del epitelio, por ejemplo, del dedo. Y cada una de estas figuras que estamos viendo aquí es una célula y estas moraditas son el núcleo de la célula. Y esto que estamos viendo acá es igual, es un tejido, pero es de vegetal, es de una cebolla. Lo hubiéramos visto en laboratorio si hubiéramos tenido laboratorio. Son las células de una cebolla con su núcleo. Y esta que estamos viendo aquí es una célula del epitelio. Aquí lo que hicimos fue raspar la parte interna de la mejilla de uno de sus compañeros. Y esta es una de sus células. Esto es muy bonito porque vemos que nosotros mismos estamos hechos de células. Perdon, se adelantó. Aquí está su núcleo. Aquí está la membrana. Vean cómo apenas se puede ver. Y todo esto es algo que llamamos citoplasma, como veremos más adelante. Y bueno, entonces, los seres vivos, o una de las definiciones con las que hemos encajonado a los seres vivos, para tratar de entender, son que están formados por al menos una célula. No quiere decir que un ser vivo sea una sola célula. Por ejemplo, esta célula que era de mi mejilla, o bueno, de uno de sus compañeros, no es un ser vivo. Nosotros somos seres vivos todavía un poco más complejos, formados de tejidos como vimos, como estos. Pero una célula por sí solita, en estos tejidos, no es un ser vivo. Esta sí, la aniva sí, porque tiene todas las otras características de los seres vivos que vamos a seguir viendo. Bien, otra de esas características es la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de responder a estímulos del medio. Por ejemplo, ah, y del medio puede ser interno o puede ser externo. Entonces, interno, si yo siento hambre, si siento que me falta energía, entonces me va a dar esta hambre y voy a ir a comer. O si me falta algún nutriente, se me va a antojar algo, por ejemplo, algo salado o algo dulce, depende de qué es a lo que me haga falta. Estoy respondiendo a un estímulo del medio interno. Pero un estímulo del medio externo puede ser, por ejemplo, que me pique un mosquito y que se me forme una roncha. Eso es un estímulo del medio externo. Otro que se puede parecer mucho es la homeostasis. Déjenme bajar el video. Ok, la homeostasis es la capacidad de mantener estable las condiciones del medio interno. Se parece mucho y tiene mucho que ver con la irritabilidad, pero no se confundan. La homeostasis, como les digo, es la capacidad de mantener el medio interno estable. Y para eso necesitamos la irritabilidad. Por ejemplo, si se hace mucho calor, yo voy a sudar para mantener mi medio interno estable. Por ejemplo, voy a mantenerlo en 36, 37 grados centígrados. Pero si hace mucho frío, voy a temblar para generar calor y que mi medio interno se mantenga estable. ¿Sí me explico? Entonces, la homeostasis es esa capacidad de mantener el medio interno estable y la irritabilidad es esas reacciones que yo voy a tener ante el medio para mantener ese medio estable. Parece confuso, pero espero que anotando ustedes las definiciones lo vayan comprendiendo. Bien, otra característica de los seres vivos es el metabolismo. Los virus, por ejemplo, y eso no lo puse en las imágenes, los virus no tienen metabolismo. El metabolismo son esas reacciones químicas de los seres vivos que les permiten el intercambio de materia y energía con el medio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo del medio voy a meter materia. Por ejemplo, esta planta está metiendo dióxido de carbono y también libera materia, por ejemplo, oxígeno. Entra energía, por ejemplo, la del sol o cuando yo como, me estoy comiendo la energía que está en los enlaces químicos de las moléculas y libero energía por medio del calor. ¿Me explico? Bueno, esas reacciones químicas es el metabolismo. Y algunos bichos o algunos entes, como los virus, no tienen metabolismo. Por eso no se consideran seres vivos, tampoco muertos, pero no son exactamente seres vivos. Otros dos que se pueden confundir son desarrollo y evolución. Pero vamos a ver las diferencias. Aquí se las estoy marcando en amarillo. Ambos, tanto desarrollo como evolución, se refieren a cambios. Pero en el caso de desarrollo son cambios en un individuo, por ejemplo, en mí, Arturo Juárez, durante el ciclo de vida. Por ejemplo, desde que yo fui concebido, cuando un espermatozoide fecundó al óvulo, formó una célula que se llama huevo. Después esa célula se fue reproduciendo, formando un cigoto. Y he cambiado mucho desde entonces. Hemos cambiado mucho desde que somos niños y vamos a cambiar más y llegamos a viejos. Yo no soy viejo. Pero bueno, ya casi. El punto es que el desarrollo son esos cambios de un solo individuo durante un ciclo de vida. Por eso se los remarco aquí. Y en cambio la evolución también son cambios, pero ya no de los individuos, sino de especies, es decir, de grupos de individuos, que en el transcurso de muchas generaciones tuvieron cambios. Por ejemplo, esta especie, que está aquí por esta imagen de Quino, que después acaba siendo un caballo. Pero pasa por varias etapas a lo largo de muchas, en este caso han sido millones de años, dependiendo cuánto duven las generaciones. Hay bacterias que cambian en cuestión de minutos, las generaciones. Bien, aquí lo que estamos viendo como consecuencia de la evolución es la adaptación. La adaptación son la capacidad de las especies de responder a cambios del ambiente por medio de características fisiológicas, morfológicas o etológicas. Vamos a ver más adelante, que no es nada tan sencillo, cuando veamos evolución. Son cambios que se pueden heredar genéticamente. Y entonces, ¿qué es esto de fisiológicas, morfológicas o etológicas? Las fisiológicas son, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo. Por eso se refiere a la fisiología. Esta Venus que estamos viendo acá, que ustedes conocen, que es una planta carnívora, está adaptada a vivir en medios que carecen mucho de nitrógeno. Por eso, tiene la capacidad de atrapar bichos, y no nada más de atraparlos, sino obtener el nitrógeno de sus cuerpos. Por eso es carnívora. No todas las plantas las necesitan, y no todas las plantas viven en ambientes como viven las plantas carnívoras. Si alguien ha tenido una planta carnívora, sabrá que el tipo de tierra es especial. ¿Por qué? Pues porque es muy pobre en nitrógeno, y están adaptadas para vivir en eso, gracias a su fisiología. La parte morfológica quiere decir a la forma, este gecko que estamos viendo acá arriba, tiene una forma muy peculiar que asemeja a las hojas, y eso le permite camuflajearse de sus depredadores, y eso es una adaptación morfológica. Como ven, yo no puedo adaptarme, bueno, nosotros decimos normalmente, ¡ay, sí, yo me adapto a lo que sea! Cuando decimos que te adaptas a escuchar cualquier tipo de música, o que te adaptas a hacer calor, te aclimatas, eso es diferente. La adaptación, como les digo, es una consecuencia de la evolución. Y una adaptación etológica son esas características de conducta que le van a conferir una ventaja a quien la tiene. Por ejemplo, esta araña, nadie le enseña a tejer su telaraña, sin embargo, tiene una ventaja mucho mayor para capturar su presa, si la sabe hacer que si no la supiera hacer. Y entonces esas son adaptaciones etológicas. Entonces, repitiendo, van a ser adaptaciones a aquellas características que nos dan una ventaja sobre quien no la tiene, y pueden ser morfológicas, fisiológicas o etológicas. Y tienen que ser heredadas genéticamente. Bien, la última característica, si mal no recuerdo, que íbamos a comentar, es la de reproducción. La reproducción no es tan sencillo como dividirse. Por ejemplo, si yo me corto en pedacitos, me estoy dividiendo, pero no me estoy reproduciendo. Si un robot fabrica otro robot, sí está formando otro ser como él, pero no está basado en ácidos nucleicos, como el resto de los seres vivos lo hacemos. Y por ejemplo, los virus, aunque pueden, aunque tienen material genético, algunos de ADN y otros de ARN, como el coronavirus, no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Por eso necesitan invadir nuestras células de otros bichos. Bien, entonces, la reproducción es esa capacidad de los seres vivos de formar seres parecidos a ellos, basados en ácidos nucleicos. Y puede ser de dos tipos, por lo menos. La sexual, en la que hay intercambio de gametos, como las tortugas, como nosotros. Pero no toda la reproducción sexual implica coito. Por ejemplo, los corales liberan sus gametos, que pueden ser espermatozoides, óvulos, al agua y ahí se encuentran y se efectúan. Y hay otro tipo de reproducción, que es la sexual. Lo vemos más comúnmente en plantas. A veces cuando dicen, regálame un hijito de tu planta, le das un cachito y se reproduce la planta. Y ahora tenemos dos plantas a partir de una. Si cortamos una papa y la sembramos, cada cachito de la papa nos va a dar una planta de papa completa, con sus raíces y sus papas, que son los tubérculos y sus hojas, etc. Y lo que estamos viendo aquí es un gusano, que se llama planaria, que tiene esa capacidad de ser cortado y cada una de sus partes va a formar un individuo nuevo. Ese es un tipo de reproducción que se llama reproducción asexual y de la que hablaremos más en general. En fin, estas son las características de los seres vivos. Les pido que las anoten, que las estudien y que participen en el ejercicio que vamos a hacer. Que tengan una bonita tarde y nos vemos muy pronto.